Nos encontramos en la calle 18, en la calle conocida como calle larga de la capital del Ariari y el día de hoy estamos haciendo un recorrido por la circunstancia o por la situación que ha ocurrido. Queremos hablar de algo muy particular y queremos decirle a todas las personas que nos observan es que esta calle será la que comunicará al megacolegio que se construye en donde más de 3.000 niños recibirán clases. Porque imaginen ustedes 3.000 niños pasando por este lugar. Seguimos en este viaje, ya nos quedan aproximadamente unos 30 metros para poder llegar al puente. Puente del caño de brisa de Irique, el que hoy se desbordó y el que hoy tiene a muchas familias en esta circunstancia. La situación es complicada para la gente. ¿Por qué? Porque esta es la única vía de acceso hacia estos barrios, hacia el megacolegio, en donde como lo decía anteriormente, 3.000 niños van a estudiar, van a capacitarse. Pero imaginen ustedes, en tiempo de invierno, cada vez que llueva, ellos tendrán que pasar por este lugar. Ellos tendrán que exponerse al peligro. Y no solamente eso, sino los padres tendrán que venir hasta este lugar y pasar a sus hijos. Se está construyendo allí un colegio, ¿cierto? Sí, se llama el megacolegio. ¿Cómo usted cree que los alumnos cuando llueva podrán pasar por este lugar? Esto es muy de rato, porque después de la fila, el gobierno o el alcalde, a ver qué por qué pueden hacer. Porque acá los niños no pueden venir a estudiar, ni para los niños, ni para las personas adultas, lo que vayan a tener en ese megacolegio. Que se organice bien y todo. O sea, ¿usted cree que si no se hace nada aquí, en tiempos que llueva, los niños no podrán ingresar? No pueden ingresar, porque se van todos mojados, sin que se les lave el uniforme, los zapatos y todo. Estoy viendo abajo y todo. Entonces es bueno que para este día en el cañito y todo. ¿Ya? Andrés, ¿usted cree que el megacolegio quedó bien ahí donde quedó? Pues no, porque es como el azul del cañito.